En 5 minutos tienes el agua y tienes el polvo, tienes todo. En balterna tienes un, con su, tres piernas. No es nada. No lo hago, no lo hago. Yo no voy a intentar casa. Si hubiera un chavito, no me voy a pasar a ser la madre de la infusión de las 5 de la tarde y de la fecha a las 10 de la noche. Puedes hacer más vida en verano. ¿Aquí es que me da lo menos de la piscina? Yo amo un poco. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amen a participar a la camera! ¡Nos podemos, venamos de decir! ¡Vamos! 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 Gracias. Ahora, ahora, ahora. ¡Chuta! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 No hemos visto ninguna jugada. ¡Fituata! ¡Bol! Muy bien, Yañningi! ... ... ... ... ¡Benzuad! ¡Benzuad! ... 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 ¡Vale! ¡Vol! ¡Muy bien, Año! ¡Para hoy ya, pero! Yo ya no he ni a punta ni a res. ¡Voy a grabar a la pantalla! ¡Vale, ya no he de ver a hueito! ¡Se va a tirar a la igua! ¡Uno en la primera! ¡Dale, ya! ¡Muy bien, original! ¡Acai, se va poniendo! ¡Eh! ¡Para hoy ya, porque! ¡Eee! ¡Otraxica! ¡Yo la busco! ¡Para hoy ya, que! ¡La deja a la derecha! ¡No te estás escuchando! ¡Sí, sí, sí! ¡No te se enlizaste! ¡No te está al lado! ¡Sí, muy bien! ¡No te se enlizaste! ¡Muy bien! ¡Y con un en contra de naranjas! ¡Oh, oh! ¡Mario! ¡Mario! Gracias.